Ay, como la reba voy a instar esa morena Es que no hay nadie que baile como bella Yo se lo vendo pedir a mi negra Quiero bailar toda la noche con ella Yo se lo vendo pedir a mi negra Quiero bailar toda la noche con ella Vamos a ser listos La mano izquierda, la cabeza, la derecha En el abrigo dado, quiero rico, sexy, suavecito El meñahito, el meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito Y se va a amanecer Pon las manos en la cintura Y se va a amanecer Bailando sexy, suavecito Y se va a amanecer Pongiéndonos con esa posura Y se va a amanecer Bailando rico, el meñahito Estoy como la reba voy a instar esa morena Que no hay nadie que baile como bella Yo se lo vendo pedir a mi negra Que si me caso solo me caso con ella Yo se lo vendo pedir a mi negra Que si me caso solo me caso con ella Andar y jamás Es posible Vamos a ser listos La mano izquierda, la cabeza, la derecha En el abrigo dado, quiero rico, sexy, suavecito El meñahito, el meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito Quisiera amanecer Pon las manos en la cintura Quisiera amanecer Bailando sexy, suavecito Quisiera amanecer Pongiéndonos con esa posura Quisiera amanecer Bailando rico, el meñahito Quisiera amanecer Pon las manos en la cintura Quisiera amanecer Bailando sexy, suavecito Quisiera amanecer Pongiéndonos con esa posura Quisiera amanecer Bailando rico, el meñahito ¡Gracias!